Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial Hoy os traigo un vídeo de Fortnite, ¿vale? O sea, vais a ver qué capacidad de hacer el gilipollas en el juego, ¿vale? O sea, capacidad alta, ¿eh? De hacer el nulo en el juego Soy muy mala, cuando digo muy mala es que me da puta vergüenza ajena No sé cómo estoy haciendo este vídeo, pero vais a flipar O sea, bueno, me da igual dónde caer, me matan a los 10 segundos aproximadamente Así que, salto, venga Joder, ya le veo recargar, tío Tío, joder Ya empieza esto, ya empieza Tres segundos, ¿eh? Uno, todos, tres, boom Joder Me encanta Yo también quiero Lo mejor es el lobby, tío Miral de rosa Venga, me voy a ir al montículo este Llegar un poco a la delta para llegar planeando bien hasta aquí Consiguiendo madera a tope Quedan 37 personas Hostia, 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 hostia La tormenta La tormenta que se me echa encima, joder No está mal A ver si puedo hacer aquí una de deslizamiento Ahí ¡Eh! Bueno Por lo menos estoy durando Más de tres segundos No tengo una mierda Me van a pegar un tiro en cero coma A ver si me encuentro con otro nerd Otro... Otro manco, como yo Como yo, no Un poco más manco que yo, claro Está descendiendo muy lentamente las muertes Yo creo que estamos cada uno Mira, mira, mira Allí hay uno Allí hay uno ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido el muy puto? Tengo que ir a por él O sea ¡Mierda! Sube Joder Joder Nada Vamos allá Se habrá trincherado ahí El muy puto Me va a volar la cabeza en cero coma Ya verás Ah, mierda Casi Entra al caseto, hijo de puta A ver si te vuelo el cerebro Mira, hijo de puta ¿Por dónde ha subido? A por mí Vamos a ir a por él Sal ratita Toma ¡Woohoo! De puta madre Me la he cargado Vamos allá Vamos a irnos Pero vamos a irnos Como yo quiero, men No puede haber muchos hijos de perra por aquí La zona más alejada que he encontrado Joder Sí, la verdad es que visibilidad no tengo mucha Hostia, aquella torre era buena Un centro penitenciario aquello Quedamos 14 Mira, ahí hay uno Si te quedas quieto Toma, machaca Me quedo enriado Joder Joder, es que les oigo recargar Tío Ahí está, ahí está Mierda Joder A por él Mierda Joder Hijo de puta Te tenía Te tenía Te tenía Dios, Dios Te iba a dar por detrás Ahí Te iba Esta vez me voy a tirar En tolmeo yo Ahí ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Vamos allá Venga Venga, 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 venga Muere Muere, cabrón Muere Oh, oh Aquí hay alguien ¿Hay o ha habido? Eh Joder Egoísta Egoísta Pero el día menos pensado Te arrebataré el perfume Me adueñaré de tu alma Egoísta Vamos a ir a una zona cercana Zona civilizada Pero que sea de bosque Por ejemplo, aquí Una setita Oh Qué bonita Oh, mierda, mierda Lo tenía ahí Lo tenía ahí con la escopeta Estaba ahí esperando Le estaba ahí enfilado Joder Sí, eh Pues yo me voy a esta casita de aquí Que está muy tranquila Muere, cabrón Ahí está Puta madre Uh No tengo balas Y a ver Aquí Eh Eh Hay que ir para atrás Hay que ir puto para atrás Estoy en a tomar por culo Aunque si son un poco listos ¿Cómo que me he matado? Una trampa Una trampa De los cojones ¿Por qué? ¿Por qué? Bota, bota Boing, boing Bota, bota Boing, boing Boing, boing Boing Siempre tiendo a pensar Que cuando ha habido alguien En un sitio Pienso que sigue ahí ¿Sabes? Cuando no tiene sentido Disparos No No Bota Marguerapia Podría haya muerto alguien Ahora No 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 Mierda Joder, justo cuando estaba pillando La ballesta, eso era una puta trampa Era una puta trampa, había dejado ahí las cosas Fijo que las había dejado ahí Para que vendiese alguien a cogerlas Tío, y he caído como gilipollas Un poco de sentido Del humor, tía Échate un baile conmigo Échate un baile conmigo, joder Ven Tienes puto sentido del humor Me están quitando Todas las armas, todas Por estar aquí dándole al drink Ah, yo siempre estoy ahí En la tormenta, como siempre Mierda Puta madre Joder, la gente es super pro, tío Tres minutos, eh Tres minutos Y de los tres minutos ¿Eh? De partida Aproximadamente dos Han sido partida cargándose Pero de dónde son esta gente Que come Que desayuna, joder Para bajar al suelo Conseguir cinco bazocas Y volarte los sesos ¿Eh? Todo en 30 segundos Claro El otro minuto O sea, el otro medio minuto Eres tú que te estás muriendo Esto es peor que el Crash Bandicoot Pero lo jodido de este juego Es que te matan Y te matan Y te matan Y tú sigues Y sigues Y sigues jugando ¿Qué clase de enfer... Enfermedad psicológica Hay que tener? Y te matan Y te matan Y tú sigues Y sigues Y sigues Hasta que no viene alguien Y te dice Volteos Igual era bueno Que durmieses tres horas Y tú dices Igual sí Espera que he hecho la última Las últimas cien Aquí apelo Yo voy apelo O sea Así luego me pasan cosas Mira No me ha visto Bueno chicos Espero que os haya gustado Si es así Solo si es así Dadle a me gusta Y suscribíos Os veo en el siguiente Un saludo a todos